¿Qué dices? C-A-S, Centro Artístico Sadoble. Vamos, sentémonos en la mesa, vamos. Vaya, veo que todos están contentos. ¿Y por qué no te unes al grupo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Déjame, los dime. Un poco impaciente. Camina. Él debería estar aquí. Está bien, lo encontraremos, cálmate. No puede estar calmada, Gokhan. Pasó mucho tiempo y sigue desaparecido. Gokhan, ¿y si esos hombres también están buscando a Fer? ¿Por qué lo harían? No tiene nada que ver con ellos. Vamos. ¿Pero qué hace él en un lugar como este? Dime, Mehmet. Dicen que tienen novedades, pero siguen sin hablar. Quieren ponernos más curiosos, ¿ah? No, abuelo. Será Gumus quien les dará la nueva noticia. Mehmet, por favor, no puedo ni hablar. ¿Por qué lo dices? Dilo con confianza. Mehmet, en serio. Te juro que me da vergüenza. ¿Pero por qué te da vergüenza, cariño? Si es algo normal.